La Policía Nacional ha logrado un importante golpe contra la delincuencia en el sur de Bolívar. Tres personas fueron capturadas en flagrancia por portar ilegalmente armas de fuego en el barrio 7 de agosto, en Santa Rosa. Los hechos ocurrieron el pasado 17 de septiembre, a las 3.30 de la mañana, cuando unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, en coordinación con la seccional de investigación criminal y la seccional de inteligencia, llevaron a cabo un operativo en el sector. En hechos sucedidos en el municipio de Santa Rosa del Sur, donde unas personas ingresan a un establecimiento comercial y sin media palabra disparan contra la vida y la integridad de las personas que se encontraban disfrutando esa noche en este lugar, desafortunadamente se producen varios heridos y el deceso de dos personas. Durante el procedimiento, los agentes descubrieron que los detenidos llevaban consigo dos pistolas calibre 9 milímetros, junto a dos proveedores y un total de 21 cartuchos. Gracias a la actividad, la labor de policía, la recolección de información, tanto en vídeos como cámaras, como la información suministrada por la comunidad, se da la ubicación de unas personas que presuntamente cometieron este hecho. Estas personas, al abordarlas a Policía Nacional, se les encuentran unas armas de fuego tipo pistola. Estas personas han sido dejadas a disposición de la Fiscalía para su judicialización. Los detenidos fueron identificados como Jairo, de 32 años de edad, Luis, de 21 años y de nacionalidad venezolana, y Roberto, de 25 años. A todos se les imputaron cargos por delitos de porte ilegal de armas de fuego y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.